Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y en el día de hoy lo que os voy a mostrar es una auténtica barbaridad que muchos habrán visto la miniatura y habrán pensado que es editada, pero obviamente no lo es si vosotros entráis ahora mismo a los torneos, ahora mismo vais a ver un torneo, yo no sé si esto es troll o qué pasa pero como estáis viendo en Persado 2 vs 2, Surprise Tournament, es decir, en el título ya nos pone que es torneo sorpresa y alguno dirá, Samu, sorpresa de qué me estás hablando, gente, por el amor de Dios, mirad el Praise Pool que tiene este torneo de aquí 788 gemas, pues mirad cuánto Praise Pool tiene este torneo esto es una auténtica barbaridad, vamos a contar un momento y vamos a contar cuánto, realmente cuántas gemas son vale, son 3, 3, espera, es que no sé ni cuántos números hay, 3, 3 y 3, vale, voy a intentar leerlo, vale, son 3.231.154.032 gemas o sea, eso es lo que nos van a entregar en este torneo, es decir, si tú te entras para aquí y para adentro como veis el Praise Pool, el primero se lleva 1.615.405.107 tanto el primero como su compañero, es decir, Stumble, no sé si esto lo ha hecho porque es un bug, pero no creo que sea un bug porque el torneo se llama Tournament Surprise, es decir, torneo sorpresa no lo entiendo, creo que Stumble ha decidido que hayan dos cuentas en todo el mundo que sean las más grandes que han existido en la historia que tengan todas las skins, que puedan tener gemas durante toda su vida útil, estamos hablando gente, estamos hablando que si alguno de vosotros gana este torneo y se lleva estas gemas perfectamente podría vender su cuenta por 5.000 o 10.000 euros o sea, perfectamente te digo una cosa te digo otra cosa te digo otra cosa el que gane ese torneo que se ponga en contacto conmigo porque yo entrego gemas a todo el mundo muchísimas todos los meses es decir, que alguien, si tú ganas este torneo ponte en contacto conmigo si quieres vender la cuenta yo hablo con Stumble a ver si podría ser posible que me vendieran esa cuenta porque yo te juro que te pago 5.000 pagos y alguno me dirá Samu, no puede ser que pague que te lo juro que te lo pago, cabrón o sea, yo entrego gemas para que entendáis yo fijaros las gemas que tengo, ¿vale? yo ahora mismo tengo 160.000 hace como 2 meses tenía 800.000 gemas ¿qué quiere decir eso? que yo durante un mes en los sorteos que hacemos en mis directos con los puntos del canal y demás yo estoy regalando casi 1.000 dólares todos los meses es decir yo en 5 meses me gasto 5.000 dólares entregando gemas a mis seguidores pues si alguien gana ese torneo le compro la cuenta por 5.000 euros ¿por qué? porque tendría para regalar gemas durante toda la historia de la humanidad o sea, os juro de verdad si esto es real y alguien gana ese torneo por favor que se ponga en contacto conmigo y si quiere vender la cuenta yo ahí lo dejo, ¿vale? obviamente como soy creador de contenido oficial claro Stambel a lo mejor no le conviene que yo compre esa cuenta para entregar gemas a la gente pero hablaría con ellos hablaría con ellos ya os digo si eres el ganador de ese torneo por favor háblame por el amor de Dios Jesucristo Todopoderoso te necesito y bueno para que el vídeo no se quede tan cortito eso sí el torneo pues mira se va a jugar en un día y 20 horas ¿vale? todo el mundo jugarlo porque vale la pena solamente vale 25 gemas la inscripción esperemos que no sea un bug y esto sea real ¿vale? pero bueno vamos a jugar una partidita con toda la gente que tenemos por aquí por el directito para que no sea muy cortito el vídeo y nada gente ya sabéis si ganáis ese torneo a hablar con el Tito Sam pero cabrón no hables con ningún streamer más habla conmigo primero perro que si has visto el torneo ese ha sido gracias a mi mamón bueno vamos a poner dos de coches y una de blockdash para terminar gente codiguito 274989 no sé si va a ser un bug o no es un bug pero si no es un bug joder me saldría me saldría rentable pillar una cuenta de esas brother venga vamos a dar que si tú ganas me la regalas eso lo dices porque sabes que no vas a ganar cabrón menudo perro estamos hablando estamos hablando que bueno fuera de cachondeos y fuera de tonterías y fuera de gemas y tal estamos hablando que el Samu te ofrece 5000 dólares si ganas un torneo en Stamble o sea locura locura yo te la vendería tú me la venderías o sea os digo una cosa o sea yo la compraría yo la compraría pero siempre y cuando hablando con los con los jefes del juego no vaya a ser que la compre y luego me digan no cabrón que has hecho has comprado una cuenta para entregar gemas a los chavales no 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 olvídate porque a lo mejor igual no les conviene ahora no ahora espérate espérate te imaginas que gano yo el torneo si gente gente Stamble no estaría de acuerdo en entregar esas gemas a ningún streamer porque el streamer se volvería loco y empezaría a regalar si gano yo el torneo o sea seríamos el Robin Hood de Stamble o sea que estamos hablando de 1500 millones millones de gemas es decir si yo consigo eso estaríamos hablando que regalaría en directo no sé 100.000 gemas al día regalaríamos 100.000 gemas al día gente y alguno me dirá Samu pero como que 100.000 gemas al día o sea se te acabarían enseguida no 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 que son que no mira espérate 100.000 gemas es decir me gastaría un millón cada 10 días cada 10 días me gastaría un millón por lo tanto por lo tanto pongamos 100 días me gastaría me gastaría 10 millones por lo tanto en un año me gastaría 30 millones 30 millones en un año bueno 36.000 36.000 millones en un año y están dando 1.500 millones es decir 36 36 pongámosle que 100 son 3 3 años cada 100 es decir 100 millones entregaría en 3 años es decir en 30 mil millones gente entregando 100.000 gemas al día tendría para 40 años o sea tendría para 40 años hostia claro que te compro la cuenta por 5.000 pavos o sea si ganas el torneo te compro la cuenta por 5.000 pavos pero ya o sea no creo que Stamble no estaría de acuerdo en eso Stamble no estaría de acuerdo en eso puede que sí no 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 Stamble eso no lo permitiría pero claro Stamble no permitiría comprarla pero y si gano yo el torneo y si gano yo el torneo no podrían hacer nada realmente estoy haciendo algo legal me juego lo que quieras que si gano yo el torneo y empiezo a entregar gemas a punta para la peña Stamble me manda un correo y me dice Samu te compro esa cuenta por 50.000 pavos para que no entregues más gemas a nadie o sea te lo juro es una locura yo creo que tiene que ser un bug gente y yo creo que tiene que ser un bug no puede ser es que no es que no o sea es que no es que no no tiene sentido no puede pero si es de verdad pero es que lo que a mi más me extraña es que en el título en el título pone torneo sorpresa o sea si es un bug tu no pones torneo sorpresa me entiendes claro hostia y también hay una exclamación Samu o sea no es que ponga torneo sorpresa es que claro imaginaros tendría 40 años regalando 100.000 gemas al día pero y si digo gente en vez de 100.000 gemas al día voy a entregar un millón de gemas al día aún así regalando un millón de gemas al día tendría para 4 años tendría para 4 años de mi vida entregar un millón de gemas al día y claro o sea vosotros sabéis lo que es eso o sea que yo que yo a día de hoy estoy entregando unas 7 8.000 gemas al día imaginaros entregar un millón sería una auténtica barbaridad vamos sería una auténtica barbaridad sería una auténtica barbaridad como no lo cambien yo no voy a ganar Samu Samu dime vete para el torneo de Europa y mira cuánto PlaySport gana el primero el de empresario dices si si llevamos 10 minutos hablando del torneo y viene uno ahora diciéndome Samu Samu ves al torneo esto es increíble esto es increíble este acaba de nacer hoy brother hostia es que lo que no pasa en el directo del Samu no pasa en ningún lado que auténtica barbaridad gente ah el POS en el sorteo pone 3 por 200 pero realmente son 1200 gemas solo que se me ha olvidado cambiar hostia imaginaros hacemos sorteo en 20 minutos de 1200 gemas te imaginas que hiciera es que claro si entrego un millón de gemas al día estaríamos entregando cada sorteo de esos 100.000 gemas a alguien 100.000 gemas a alguien es verdad es verdad no me lo pudo creer que Samu en persona jugará conmigo ¿no? ¿cómo? no se ha dicho en persona jugará conmigo ¿no? sí, sí para ganarlo para ganarlo no lo sé Samu te prometo que sí no juegas conmigo y no lo peto ahí a ver yo seguro ganarlo pero ¿seguro? falta un mitad de bracket no bro yo seguro ganarlo claro o sea no se hable de nadie no no bueno Samu para el miércoles para la convocatoria si me quieres conmigo de oliverbal ok hasta luego guapetón hasta luego guapetón Samu pon el ranking ahora mismo ¿cómo? que pongas el ranking ahora mismo para esto lo que pase ¿cómo que el ranking ahora mismo? gente habéis visto el Tito Sam siempre cuando sube siempre cuando el Tito Sam sube un vídeo siempre gana todas las partidas no me lo puedo creer un fuerte abrazo guapetones y nada ya sabéis si ganáis el torneo el Samu os da 5.000 euros 5.000 dólares un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima chao chau Gracias por ver el video.